Hablemos ahora de cómo la directora regional de educación de la 18, eso es la provincia de Bauruco en Independencia, ha presentado ante la comunidad educativa y la sociedad civil sus memorias del primer año de gestión desde el municipio de Neiva, David Pérez nos amplía. Sentado en el Centro Cultural de Neiva, se llevó a cabo con la presencia de diversas personalidades, donde la licenciada Andris Yulisa Novas Montilla, además de presentar sus memorias de su primer año de gestión, como directora del Distrito Regional 18, resaltó sus logros obtenidos durante la misma. Para la Regional 18, que comprende dos provincias, Bauruco e Independencia y sus respectivos distritos educativos. Por su parte, la licenciada Ingrid Daniela González Rosado, encargada de contabilidad, presentó los informes contables de rigor, y la licenciada Yaciris Caridad Florian Ramírez, dio a conocer a los presentes el plan operativo regional POA, haciendo una detallada explicación del mismo. Mientras que el informe ejecutivo de su primer año de gestión, lo presentó la directora regional de Educación 18, maestra Andris Yulisa Novas Montilla. Le estamos presentando a toda la comunidad educativa y fuerzas vivas locales, nacionales e internacionales, se han logrado con el apoyo, colaboración y ahínco de todos los actores que interactúan en los procesos, enseñanza y aprendizajes. Para el área de nivel inicial, se han ejecutado monitoreos en las áreas de nivel inicial, talleres de acompañamiento en la misma área de inicial, encuentros de socialización, talleres de aprendo jugando y encuentro nacional de mejores prácticas para el nivel inicial. Otro de los logros fue participación de 40 estudiantes del primer ciclo del nivel secundario en el encuentro regional sobre el uso y aprovechamiento efectivo del STACH y la probótica en el aula. A este magno evento de socialización llegaron personalidades civiles y militares, directores de distritos educativos, maestros, invitados especiales, entre otros. En Neiva, en la provincia de Bauruco, David Pérez, CDN.